No, la verdad una emoción enorme ver estas imágenes, bueno, todo este trabajo ya terminado, ¿no? Y la verdad que simplemente agradecimiento, de agradecimiento a toda la producción, a todo el trabajo de este documental, ¿no? Que, bueno, la verdad que ha sido muy bien aceptado sobre todo eso y estamos muy contentos y muy alegres con este momento, ¿no? Muy lindo. ¿Cómo fue para ustedes trabajar con el equipo? Sí, no, la verdad que fue un trabajo así articulado de ambas partes, digamos, ellos muy profesionales y bueno, y nosotros, cada uno tuvo que hacer lo que tenía que hacer nada más y bueno, y es el resultado, así que yo creo que se siente el cariño, el amor y el respeto por sobre todo a la hora de trabajar, así que yo creo que se ha logrado, digamos, el cometido, ¿no? De esa manera. La verdad que muy emocionado, vi que la gente lo recibió muy bien y se compenetró mucho y se acercaron a saludar, así que eso te llena, ¿no? Como cineasta y documentalista, el recibimiento de la gente. Aparte cerró todo con broche de oro, un show hermoso. Y más acá en el Oberán Cortos, ¿no? Que, bueno, que hilamos mucho con, hay una conjunción, ¿no? Que este documental habla de la música de las tres fronteras y este festival, es un festival que siempre estuvo promulgando el diálogo de Paraguay, Brasil y Argentina. Así que, nada, todo un broche de oro. Muy contento.